Hola amigos este es un especial una entrevista a una reptiliana y aquí agradezco a mis 100 suscriptores gracias a todos bueno a darle con la entrevista en primer lugar quién es usted y qué hace usted es usted una especie extraterrestre o puede encontrarse su origen en este planeta como usted puede ver con sus propios ojos yo no soy un ser humano como usted y para ser honesta no soy ningún mamífero a pesar de que algún rasgo del cuerpo es mamífero como resultado de la evolución soy un ser reptiloide hembra perteneciente a una raza reptil muy vieja nosotros somos los nativos de la tierra y nos mantenemos en este planeta desde hace millones de años su raza fue diseñada genéticamente por extraterrestres y nosotros éramos los visitantes más pasivos del acelerado proceso de la evolución debe saber que algunos de sus científicos ya han pensado esto sus especies han evolucionado a una velocidad natural y completamente imposible dentro de los últimos 2-3 millones de años esto es completamente imposible porque la evolución es un proceso mucho más lento si se hace de forma natural pero ustedes no entienden esto su creación es artificial y hecha por ingeniería genética pero no por nosotros sino por una especie extraterrestre si usted me pregunta si yo soy un extraterrestre debo contestar no nosotros somos nativos de la tierra teníamos y tenemos algunas colonias en el sistema solar pero somos originarios de este planeta este es de hecho nuestro planeta y no el suyo nunca fue suyo he leído toda su declaración que le ha dado a es sobre esto pero puede que me dé ahora sólo una respuesta corta son los ovnis piloteados por extraterrestres o pertenecen a su especie algunos ovnis son de tecnología que pertenece a sus propias especies sobre todo a su ejército o a otras especies de extraterrestres o por último a nosotros tienen algún símbolo especial o algo así con que nos permita identificar su raza uno el más antiguo es una serpiente azul con cuatro alas blancas en un fondo negro los colores tienen significados religiosos para nosotros este símbolo se usó en ciertas partes de mi sociedad pero muy raramente hoy ustedes los humanos lo han copiado muy a menudo en sus escrituras viejas puede decirme usted algo sobre la historia natural y evolución de su especie cuántos años tiene su especie ha evolucionado usted de los reptiles primitivos como la humanidad ha evolucionado de los monos alrededor de hace 65 millones de años muchos de nuestros antepasados de la involucionada raza de los dinosaurios murieron en un gran cataclismo global la razón para esta destrucción no fue un desastre natural el impacto de un asteroide como sus científicos creen falsamente sino una guerra entre dos grupos extraterrestres enemigos que tuvieron lugar principalmente en la órbita y la atmósfera alta de su planeta según nuestro limitado conocimiento aproximadamente los primeros días de esta guerra global fue la primera guerra extraterrestre en el planeta tierra pero no definitivamente la última los oponentes de hace 65 millones de años de esa vieja guerra eran dos especies extraterrestres avanzadas cuyos nombres no son de nuevo pronunciables para sus lenguas soy capaz para decirlos pero heriría su oreja si yo le digo los nombres originales una raza era humanoide como su especie pero mucho más vieja y era de este universo de un sistema solar en la constelación de la estrella ustedes llaman proteón la otra especie de la que nosotros no sabemos tanto era una especie reptil pero ellos no tienen nada que ver con nuestra propia especie porque hemos evolucionado del saurio de aquí sin influencia exterior